Y es que de acuerdo con información compartida por el periodista Alex Caffey, el programa de imagen, televisión, sale el sol, logró obtener un rating muy grande al compartir la partida de la presentadora Verónica Toussaint a los 48 años. En imagen TV deben de estar rompiendo piñata, pues hace mucho que sale el sol no rebasa en televisores encendidos a Venga la Alegría. Además de compartir la audiencia de varios programas, del 17 de mayo hoy obtuvo un 3.2 de rating, Venga la Alegría un 1.0 y un 1.3, sale el sol 1.9. No compartió nada acerca de este repunte y se debió al especial que hicieron sobre la presentadora Verónica Toussaint, quien luchó contra el cáncer de mama. De hecho, esto fue recordado para la misma audiencia del programa en el cajón de los comentarios de la publicación de Alex Caffey. Por lo que se aprecia a través de estos comentarios que el programa sigue sin gustar aún con la presencia de nuevos conductores, pésimo programa, odiosa Ingrid, solo lo vi por el programa especial de Verónica Toussaint, volverá a caer, se lee en un comentario y pese a que la competencia es reñida entre diferentes matutinos, Venga la Alegría no será cancelado, pero sí tendrá una reestructuración como viene haciendo hace tiempo atrás, no más no da una, ¿tú qué opinas? Hazte aquí la nota, no olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado, Express Noticias, tu canal.